Muy buenos días, feliz miércoles. Hoy se está dando el evento de luna llena con el eclipse total de luna en el signo de Leo. Esto va a hacer que nos reconectemos con nuestros talentos naturales, que nos sintamos más creativos y van a empezar a surgir nuevas ideas que nos van a hacer sobresalir del resto. Las recomendaciones para los signos de fuego son las siguientes. Aries, debes desconectarte mucho más con el sentimiento de flexibilidad. Debes soltar creencias limitantes para poder avanzar. También es momento que te preguntes, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por alguien más? Que no sea por ti. Leo, el evento de luna llena y el eclipse se está dando en tu signo. Obviamente vas a ser uno de los más afectados y beneficiados. Esto te va a reconectar con el sentimiento de liderazgo. Es importante que aprendas a ponerte al nivel de los otros, a relacionarte desde la humildad. Esa va a ser la clave. Sagitario, vas a empezar a dar nuevos mensajes. Vas a salir de la rutina. La gente te va a estar escuchando y vas a ser foco de atención de nuevas ideas, ideas innovadoras, que pueden revolucionar tu mundo y el mundo de todos. Para los signos de tierra, Tauro, todos tus proyectos, tus sueños, debes desplasmarlos en este día en papel y lápiz. Prende una veladora. Quema luego esa hojita en un lugar al aire libre para que puedas manifestar y atraer todo lo que tú deseas. Virgo, atreverte a hacer las cosas diferentes. Salir de la rutina. Todo esto está súper bien indicado por las próximas tres semanas. Esto te va a hacer descubrir nuevas facetas de ti y cuando te empieces a transformar, todo tu entorno va a cambiar. Capricornio, esta es una época para transigir, para salir de las normas, para no respetar las reglas. Sé que esto te puede hacer ruido porque tú eres como bastante conciso y serio a veces para hacer las cosas. Pero, esta vez, haz las cosas diferente. Para los signos de aire, Géminis, ¿cuándo fue la última vez que te pusiste a estudiar algo que te motivara? Algo que sintieras que te puedes sentir expandido, completo. Este es un muy buen periodo para empezar a indagar en temas profundos, quizás religiosos o de espiritualidad. Pon atención ahí. Libra, por los próximos 17 días, va a haber muchas oportunidades de romance. Y que sean con personas seguramente fuera de lo común. Personas que antes igual y no les prestarías atención. Esto se debe al tránsito de Mercurio en tu casa 5 en Acuario. Entonces, sácale el máximo provecho. Acuario, ten mucho cuidado con los pleitos, con la pareja. Hay un poco de tensión en donde te vas a poder sentir quizás como que te están juzgando. Toma tiempo al tiempo y haz las cosas con calma. Eso te va a beneficiar. Para los signos de agua, cáncer, se están abriendo nuevas oportunidades. Lo que has venido trabajando desde agosto del año pasado con el eclipse, se está viendo manifiesto en este presente. Son temas relacionados con salario, con propuestas, con promociones. Y estas oportunidades son únicas. Entonces, aprovecha y mira bien qué es lo que quieres para traerlo. Scorpio, este es un muy buen periodo para que te preguntes cuáles son las áreas de oportunidad en mi vida. Qué ajustes tengo que hacer. Qué herramientas necesito sacar de mi interior para empezar a construir ese mundo, esa vida que quiero. Sobre todo en temas relacionados con el hogar y cómo te sientes firme en la tierra. Pisis, finalmente se está cerrando un ciclo en tu vida de patrones que solías estar repitiendo y que te costaba salir. Debes de cortar un poco con las ilusiones. Sé que muchas veces te expandes tanto que te ilusionas de más. Sobre todo en las formas de actuar de las personas. Tú eres como eres. No vas a cambiar. Sigue conectado con la fe. Recuerda que los eclipses son activadores de energía y hace que se abran portales energéticos para llenarnos de energía nueva. Para poder atrevernos a hacer las cosas diferente y sobresalir en diferentes ámbitos de nuestra vida. Espero que puedas aprovechar toda esta energía y que te beneficie a ti y a todo tu entorno. Sat Nao. Sat Nao.